La actriz Lucía Méndez habló sobre los rumores de que ha tenido más de 100 pretendientes. Todos los... te llegas a un momento íntimo, no. Ella es una broma lo que dijo Vicky de alguna manera y estoy bromeando con ustedes. Claro que todas las artistas tenemos nuestros fans y no son 120, ¿no? No estoy hablando de mí, ¿tú sabes cuántos fans tiene Gloria Trevi? Claro. Millones que están enamorados, ¿no? Entonces tenemos muchos fans que están enamorados, no 120, muchísimos. Y en mi momento pude haber tenido millones de enamorados, ¿por qué no? Reporto para El Capitalino, Mayanín Olvera.